¿Qué dice la siguiente noticia? Dice Pedro Sánchez está sondeando a ministros y varones sobre su apuesta por María Jesús Montero para pilotar el posanchismo. Pedro Sánchez apuesta por María Jesús Montero para que sea su sucesora al frente del Partido Socialista Obrero Español. Es una de las ministras más valoradas por el presidente, quien admite que ha sido un descubrimiento. La ha colocado ahora por delante de Nadia Calviño o Félix Bodaño para pilotar el posanchismo. Sánchez aplicó el pasado verano una renovación profunda en la cúpula del PSOE para iniciar una nueva etapa con la vista puesta en el ciclo electoral de este año, dando entrada en Ferraz a perfiles de peso y claro liderazgo socialista con la idea de activar el partido y contrarrestar el Partido Popular y el efecto fijo. El Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español ratificó entonces, sin debate alguno, todos los nombramientos puestos por Pedro Sánchez, empezando por el ascenso de María Jesús Montero al número 2 del partido. En sustitución de Adriana Lastra. Fue el cambio más relevante en el organigrama socialista y escondía ya una apuesta de futuro. En la dirección del PSOE y varios ministros socialistas admitían en aquel momento que la designación de Montero como vicesecretaria general era un claro mensaje de Sánchez. El socialismo de siempre toma las riendas del partido y la economía se situaba como palanca clave para la contienda política de este 2023. Señor Trejo, ¿le gustaría a usted que después de Sánchez viniera María Jesús Montero? ¿Para qué? ¿Para tener más corrupción? María Jesús Montero representa la corrupción, representa los seres, representa Isofotón. Un caso que nunca hemos visto al final porque, bueno, lamentablemente para nosotros pues se pasaron los plazos. Pero claro, antes estaba hablando usted y los compañeros de mesa de que Pedro Sánchez miente. Yo no sé a quién le miente. Si le miente a la señora Montero o le miende al señor Fernández Vara. Recordemos que la noche electoral del pasado 28 de mayo Fernández Vara dijo que se marchaba y que se volvía a su profesión de médico. Y dos o tres días después dijo que continuaba en el PSOE. La única razón de que Fernández Vara continuase en el PSOE era el ofrecimiento que le hizo Pedro Sánchez para posterior, para después del día 23J y es que pilotara un posible congreso extraordinario y estuviera al frente de una gestora mientras se producía el cambio de líder dentro del Partido Socialista. Con lo cual no entiendo a qué están jugando en estos momentos. Es decir, si tenemos a la señora Montero al frente del Partido Socialista tendremos la prolongación de Manuel Chávez o Manuel Griñán. Es decir, corrupción, corrupción, más corrupción y ERES. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la señora Irene Montero es precisamente el símbolo de la mayor corrupción, del mayor caso de corrupción que ha habido en Andalucía, en España, que es el caso de los ERES. Pero también yo creo que, si bien es cierto que claramente se ve el nerviosismo de Sánchez al intentar colocar a la gente de su confianza en las listas, en los puestos en los que puede salir, cuando alguien miente se suele rodear de gente mentirosa. Yo es cierto que Irene Montero el otro día la vi aplaudir con cara embelesada y quizás la que más fuerte aplaudía, que puede ser un mérito para pilotar a lo mejor el post-23 de julio. Pero realmente, cuando uno es mentiroso y lo normal es que se suele rodear de gente mentirosa, entonces no es gente confiable. Es decir, yo le quito hierro en el sentido de que, si luego hay un nuevo líder, estoy convencido que tendrá el absoluto apoyo de todos los diputados que ha elegido Sánchez, porque el sanchismo, la única ideología que tiene, es el mismo. Yo diría que no es el sanchismo la ideología, sino el propio Partido Socialista. Es decir, esto, si ahora tenemos una legislatura de cuatro años o dos legislaturas, lo que venga después gobernado al frente por el PSOE será la continuidad de esto. La propia experiencia la tenemos con Sánchez. Sánchez es la prolongación de José Luis Rodríguez Zapatero. Todas las políticas globalistas, todas las políticas de ultraizquierda que empezó Rodríguez Zapatero, hemos visto cómo Pedro Sánchez las culminaba a lo largo de estos cinco años. Cinco años. El pasado día, la semana pasada, se cumplían cinco años desde que presentó la moción de censura a Mariano Rajoy y vimos unas determinadas imágenes en la televisión, en el Congreso, el famoso... Lo que pasa es que yo ahí veo una continuidad. Es decir, yo al Partido Socialista... Es que continúa. Desde Felipe González que ahora no quieren hacer como un hombre de Estado. Cuando digo, ellos tienen su propia hoja de ruta. Vamos a preguntar a Ana Ruiz. Sánchez quiere un candidato de consenso lógicamente para ese Congreso y para mantener a los suyos también. O sea, que no sea una auténtica cacería. María Jesús Montero es la número dos de Sánchez. O sea, en teoría, tendría que ser, digamos, la sucesora de Pedro Sánchez. Pero María Jesús Montero aglutinaría todas las sensibilidades del Partido Socialista. No, seguramente no. Una cosa es quién va a liderar o al frente del Partido Socialista para realizar ese Congreso en el cual se tendría que ir a primarias y con varios candidatos. Y ahí entraría a la competición por ese liderazgo. Y a veces llegan sorpresas. Zapatero fue una sorpresa dentro del Partido Socialista mismamente. y otra cosa es su número dos. Su número dos ahora mismo para ese etiquete electoral es Teresa Rivera. Entonces, no creo exactamente que esté pensando en María Jesús Montero para liderar ese posible nuevo liderazgo que saldrá de un Congreso y de unas primarias. Y esas primarias todavía no... Los posibles candidatos que vayan a... Pues eso... A ver si ganan ese liderazgo dentro del partido hoy por hoy todavía no han asomado. Salvo que sí, evidente que hay dos varones que están manteniendo más o menos su guota territorial como es García Page pero más allá todavía no se ve qué posibles liderazgos tendría de alternativa a Pedro Sánchez. Eso saldrá de un Congreso pero a María Jesús Montero no es conocer el Partido Socialista. No.